¿Es aquí o no? Si aquí es Que corra hasta acá el pizarro Yo cuando estoy escuchando se fue la pantera Se fue la pantera, buena rola ¿Cuánto les dio? A mi me dio 288 Subí nivel 10 de moonshine Pa' lavarte la cara ¿Dónde, dónde? Ah, pero aquí es de aquel lugar satánico ¿Y entraste al hoyo? ¿A qué hacen suciedades? ¿Miremos si hay algo aquí? De todos modos Yo no agarré ni mierda Hay un peine, hay un peine ¡Mira, Katy! De caballo, mira Aquí, mira ¿Ya lo viste? ¿Aquí dónde estoy? ¿Aquí dónde estoy? Mira, aquí hay un peine de caballo ¡Hala! Yo resistí Solo vos te mataste, David Katy, aquí, mira Ahí está el peine, mira ¡Voy! Si lo agarraste Va, ahorita voy a agarrar yo también Peinecitos El David nos quiso matar, viste Y el solito se mató Y el solito se mató ¡Aquí abajo hay un rito! ¡Aquí abajo hay un rito! ¡Ah! 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 Creo que mi caballo tenía hambre ¡Ah! 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 Te puedes tirar ¿Cómo se tiraba uno cuando estaba así? Si uno está disparando Yo no me acuerdo cómo se tiraba uno Así, mira Disparar Como que vas a disparar Disparar con cuadrado Se tira Con la escopeta Pero la mía no me tira Yo sé cómo ¿Cómo se tiraba uno? No me tira No me tira No me tira